Las caras de Lucía Pedraza Las caras de Lucía Pedraza cuando le preguntaron a Nacho Viale sobre su supuesto hacer con el pocho la Berzi. Luego de pasar el verano separados, Nacho Viale y Lucía Pedraza volvieron a elegirse como pareja. Confirmada la reconciliación, Lío Pecoraro contó en todas las tardes. El programa de El 9, que la modelo había tenido un hacer con Ezequiel Pocho la Berzi, quien a mediados de 2018 se separó de Janina Screpante. . 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 Lío Pecoraro dijo que Lucía había estado con el pollo la beci y que vos la seguiste. ¿Qué pasa si Lucía había estado con el pollo la beci y que vos la seguiste?. Dijeron que le habías puesto una aplicación de GPS para seguirla, le consultó Maite a Nacho, mientras Lucía la miraba a menos de un metro y fruncía la boca, ante la incómoda consulta. ¿Qué yo la seguí?. Le contestó el productor, con una risa huidiza. . Y agregó, un satélite, le puse, et me causa gracia. . . Por su parte, Pedraza negó haber tenido un encuentro íntimo con el ex descrepante. . . Con el pocho, no pasó nada. Los conozco a los dos, pero no soy amiga de ninguno. . . Luego de pasar el verano separados, Nacho Viale y Lucía Pedraza volvieron a elegirse como pareja. . Confirmada la reconciliación, Lío Pecoraro contó en todas las tardes. . . El programa de El 9, que la modelo había tenido un afer con Ezequiel Pocho Lavezzi, quien a mediados de 2018 se separó de Janina Screpante. . 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 Y agregó, un satélite, le puse, et me causa gracia. . . . . . Por su parte, Pedraza negó haber tenido un encuentro íntimo con el ex descrepante. . 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 No pasó nada. Los conozco a los dos, pero no soy amiga de ninguno.